Trabajando para colaborar con los municipios y que ellos colaboren con nosotros en el control del vector, enseñándoles la utilización de las diferentes herramientas que tenemos. Esa metodología se va a seguir implementando en todas las ciudades, trabajando, y esto sí le pido realmente la colaboración a todos los municipios, porque la lucha contra el mosquito tiene que seguir durante todo el año. No solamente nos tiene que preocupar en esta situación, sino también preocuparnos durante el año, porque cuando controlamos el vector durante el invierno, seguramente vamos a tener menos casos en el verano. Nunca vamos a dejar de tener casos, porque este año, como lo dijo la doctora Antonieta Cairey recién, fue el primer año que nosotros tuvimos circulación de dengue durante todo el año, por lo cual era previsible que pase esta situación. ¿Hay reactivos para detectar? Sí, los números que no se acoplan a la realidad tienen un poco que ver con la falta de reactivos, en los laboratorios para realizar el testeo. Existe, sí, una posibilidad que nosotros usamos, que es el nexo epidemiológico, o sea, a partir de algunos casos detectados de dengue, todo aquel paciente que presente síntomas similares al dengue, es un síndrome febril inespecífico, como le decimos nosotros, esos pacientes pueden ser considerados casos sospechosos de dengue, y sirven para la notificación. Pero indudablemente destrabar la provisión de insumos para los laboratorios es un problema gravísimo. Nosotros nos encontramos con que los laboratorios no tienen insumos, no solamente para hacer serología, sino también para hacer los análisis, para controlar los casos delicados o graves. Hay un aumento de casos que también va de la mano de la intensificación, la búsqueda de casos registrados en los servicios. Los servicios no estaban comunicando estos casos, los laboratorios no estaban comunicando o notificando también estos casos, lo cual claramente va a transmitir este aumento, que es lo que se rumoreaba o se percibía en la comunidad. Ante esta situación es importantísimo reforzar y recordar, aunque parezca reiterativo, cuáles son las medidas preventivas. Todas las personas que están con dengue, que están bien hidratadas, disminuye mucho la posibilidad de complicación. ¿A qué me refiero con hidratarse? Tomar entre 3 a 4 litros de agua por día. La persona con dengue, por lo general, no tiene sed, así que las personas que la asisten, que acompañan, tienen que estar en todo momento ofreciendo líquidos, agua, té, caldo, jugos de frutas, leche, cualquier alimento que contenga líquidos para evitar la deshidratación. Y por supuesto, si notan síntomas de deshidratación, que la persona está adormecida o, por el contrario, como confundida o perdida o excitada, debe consultar en forma urgente al médico. La buena hidratación previene las formas graves que pueden iniciarse con dolor de panza intenso, vómitos, diarrea que no ceden, sangrado de las mucosas, sangrado de encías y también la deshidratación. Entonces, en estos casos, por favor, acudir en forma urgente al médico. Sí, hay personas internadas en el hospital Fernando, en las distintas clínicas. Muchas veces es un rato nomás para poder hidratarse, pero aquellas personas que tienen alguna comorbilidad o presentan síntomas de alarma quedan internados. Gracias. Gracias. Gracias.